La nación cubana no olvidará la histórica visita del presidente estadounidense Barack Obama. La primera es que Calvin Kutlitz lo hiciera en 1928. Tras la desfachatez de Raúl Castro al afirmar que no hay presos políticos en la isla, Obama lo contraatacó diciéndole que existen. De ahí saltan las listas de los citados. Las Tramas del Blanco piden el establecimiento de la democracia y los derechos humanos inculcados desde el primero de enero de 1959.